Jaripeo de las estrellas con Luis de A. El día de hoy vienes aquí a Colusa, es la primera gira que vienes a los Estados Unidos. ¿Qué siente la espinita de estar en suelo americano y ver una gran afición y mucha gente que también te quiere saludar, quiere tomarse una fotografía contigo? No, pues me siento bien, un poquito con nervios, pero decido a dar todo el espectáculo para que la gente se lleve un buen sabor de boca, echarle chingadazo y saludar a los paisanos que tenemos por aquí. El día de hoy, ¿qué toros son los que vas a montar? Vas a montar dos toros, ¿no? El salvaje y el poeta, creo, esos dos. Muy bien, pues te deseamos mucha suerte, salude a todo el público que nos está viendo en la Unión Americana, en la República Mexicana, y te deseamos mucha suerte el día de hoy aquí en Colusa, que además será la primera vez que esté aquí en Colusa y que, bueno, verás este público que es 100% jaripellero. Soy la espinita de Acapulco desde Colusa, California. Voy a montar dos toros, solo para ustedes. ...una jugada excelente. Hoy tenemos una temperatura alarmante. ¡Fuerta! ¡Ahí está, señoras y señores, la espinita de Acapulco! ¡Venga, fuerte el aplauso a la intervención! ...poder dejar caer la herramienta. Vemos cómo es el que se acomoda. ¡Fuerta! ¡Es la segunda de la espinita de Acapulco, señores! Una tarde jaripellera, una tarde donde el jinete parece que nos va a robar el aplauso en Colusa. Una tarde emocionante, un jinete que le acomodó la escuela, un jinete que hizo hasta lo imposible por poder quedarle en el lomo. Un toro que se mueve queriéndolo evitar. Jaripeo de las estrellas, con Luis de A.